Bueno, vamos a jugar Resident Evil 4, vamos a jugar, yes, hoy estamos 7 de diciembre 7 de diciembre de 2021, bueno, ya se acerca la navidad y falta 10 días para el estreno del hombre araña sin camino a casa y en Perú se estrena en 9 días, el 6 de diciembre, vamos a darle con toda la película, bueno, aquí estamos, vamos a cargar la partida, bueno nos quedamos en el castillo, ya estamos en el inicio del castillo, doblaje latino de Resident Evil 4, bueno, vamos a hacer algunos gameplays, bueno, una munición de escopeta increíble, más munición de escopeta, efecto, oro, mil quinismos, bueno, cinco mil de oro, increíble, una por acá, acá hay monera, acá hay huevito, por si acaso, eh, por si acaso, porque a veces me lastiman o no, espinela, bueno, el huevito, bueno, sería otro día, ok, ok, vamos a nivelar, bienvenido, bienvenido, eh, vamos a nivelarlo, la pistola, escopeta, lo más recomendable es, candela de fuego, escopeta o un bueno, ok, rifle, perfecto, vamos, bueno, de ahí vamos a venderlo, ok, este no es, lo dejamos así nomás, no, no, mejor así nomás, no voy a vender a nada, ok, vamos a, ok, no debemos vender a nada, esperemos, bueno, ya esto sabes, perfecto, perfecto, quédate, ven así, ahí está, del castillo, eh, Ok, vamos a dispararle a él A ellos Vamos a dispararle Perfecto Esperamos que ellos vengan Perfecto Muy bien Increíble Una gran patada Mátalo Perfecto Que venga Ashley A ver Ok, una granada Enfendiaria Una moneda Eso es A ver cuánto chico Quédate aquí Por si acaso Vendrán Por si acaso Si ellos Vienen Por si acaso Si ellos Vienen Quédate aquí Perfecto Bien Vámonos Ven Ashley Ok Vamos a utilizar Escopeta No Escopeta No Vamos a utilizar La pistola La pistola Porque hay montón Un montón De balas De la pistola Bueno Bueno Muerto No hay problema Balitas Me dan Me dan balitas Perfecto Muy bien Pum Bueno Vamos Cuidado Bien 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 Muerto Ven Sígueme Ven Quédate aquí Ok 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 Indigo Creo Muy bien Vamos a Ok No hay espacio Tengo una idea Vamos a recargar Las armas El arma Vamos a recargarlo Eso es Vámonos Sígueme Bien A detenerle ¿Dónde están? Ah vienen Ah vienen Esperemos que venga alguien Está mirando ¿Dónde hazle? 1200 Hay que busque el otro Va Cuchillo 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 Muerto No hay problema Y murió Bueno Ya están muertos Ok Vamos Quédate aquí Ashley Bueno Vamos Bueno Vamos Vamos A darle Perfecto Fuego Pum Muy bien Y ahí La música Se apaga Bien Bienvenido Bienvenido Tengo cosas raras A la venta Extraño Ok Ahora sí Vamos a Copete Lo voy a utilizar Mejor A ver La pistola A ver Ok Vamos a vender A ver Si Terrobeat Perfecto Perfecto Vamos a Truquearla Perfecto Escopeta Gracias Rifle Ok La TMP Todavía no se puede nivelar Ya Ok Vamos a Pistola Escopeta El rifle El rifle Bien Bueno Tenía que venderlos Para poder Nivelar Las armas Más Bueno Bueno ¿Dónde se encuentran ahora? Decidimos cubrirnos en un castillo Pero parece que fue mala idea Razón Bueno parece que el castillo tiene alguna conexión con los iluminados No deben tener muchos visitantes ya que nos dieron una enorme bienvenida Suena mal Tengo una idea Tengo una idea Leon Necesito que Hay un libro A ver Hay un libro Lleva un tanto tiempo En TPD Que es Inlegible Ok Solo comproba Nomás Venga Shilin Ok Quédate aquí Bien 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 Ok Genial, tengo una mala puntería Uy Perfecto Perfecto Muy bien, muy bien Mejor, mejor la pistola voy a hacer Para mover la cabeza Bien, 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 bien Bien, 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 bien Vamos bien, eh Una espinela Increíble Quédate aquí, quédate aquí Ashley Es muy peligroso por acá, ok Quédate acá Hay una espada de oro en la placa de platino Ok, vamos a cogerla, listo Vamos a poner la espada de platino aquí En la puerta de platino Muy bien Ya lo abrimos Ok, acá hay uno Ok, nada mal, eh Nada mal Ven, ven Venir acá Perfecto A su madre Tanto tiempo No hago tantos kills, eh Bueno Vamos a Vamos a darle con todo En Resident Evil 4 Bueno Bueno No es tan No es tan Casi complicado, ok ¿Qué? Mierda Debo haberlo perdido Mientras escapaba ¿Qué cosa? Un fármaco para los espasmos Lo sé Sois portadores Sangráis al toser, ¿no? Sí ¿Y tú? Sí Diablos No hay mucho tiempo Los huevos nacieron ¿Quieres explicar? Debo volver a buscarlo Déjame ir también No Quédate con Leon Es mejor con las damas Créeme Muy buena ¿O qué me hace sentir mejor? Dejémoslo ahí Bien Quédate aquí Sígueme Mártulo Bien Ok No debo gastar Perdón No debo gastarme La munición De escopeta, eh De escopeta Digo De franco Bueno Así tiene que ser Uh Hablando El rifle Hablando La munición De rifle Me ha dado Hablando El tema De municiones Me ha dado La munición De rifle Ok Esperemos que venga Ahí viene Ahí viene Lo recomiendo Disparar la pierna Acercarse del enemigo Y hacer Estos movimientos Yo lo voy a mostrar Ok Así tiene que ser Ahí está Paramos la piernita Bueno Bueno Se cae Tiene que haber Cuchillazos Ok Ahora vemos Paramos la pierna Cuántas más bella Y pum Ya está 1400 Ahí viene Acá está Esperemos que venga Esperemos que venga Esperemos que venga Poner la rodilla Bien Esperemos que venga Esperemos que venga Esperemos que venga Bueno Tenía que hacerlo Esperemos que venga Pero vamos Ok Suplet Tiene que ser eso Chicos, tiene que ser así Suplex Suplex es muy buena porque Cuando lo arrodilla el enemigo Así, arrodilla suplex Y haciendo Así para que se le rompa Todo el cráneo Nada más 1500 Ok Vamos a disparar en la cabeza A ver Bueno De modo Ok Vienen dos Adelante Vamos Menos mal Me esquive O sea O sea Como Ashley Viene por acá Muerto Bien Ven Ven Ashley Sígueme Sígueme Ok Tú Quédate Aquí No vengas Ahí Quédate Quédate aquí No Que apobrete Que venga Ya te lo juro Te lo disparo Ya no Bueno 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 Vamos Vamos Quédate Ashley Quédate aquí Vamos a darle con Touch Chico En Resident Evil 4 Usarlo 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 No Digamos Lágrima de Indigo Perfecto La llavecita La llave del castillo Disparamos esto Disparamos ahí la pierna El otro se cae A ver Otro suplex Más suplex Más Más ¿Quieres? ¿Quieres? Ok Así tiene que Disparar la pierna Le da el suplex Cuando le dispara La pierna Espérate Espérate Cuando el enemigo Se la brilla Acércate Le da un suplex Y listo Hace para No gastar Tanto Las balas También puede ser Con el cuchillito Pero tiene que Hacer casa Y bueno Esquivar Muy bien Ven Ashley Está cerrada Ok Muy bien Ya estamos acá Resident Evil 4 Bueno Estamos en Los mejores capítulos Como se llama Ya tú sabes Ya Esta es la reza De Ramón Salazar ¿Verdad? Pensaba que no nos íbamos a ver nunca ¿Quién eres tú? Me llamo Ramón Salazar Y soy el octavo señor De esta magnífica arquitectura Yo he sido honrado Con el maravilloso poder Del increíble Lord Sadler Y os he estado esperando Hermanos No gracias No gracias Mal, mal Creo que es un poco rebelde Si le preocupa su salud Le sugiero que se rinda ahora Y sea así Nuestra marioneta Señora Scott A diferencia de ella Usted no vale un centavo Temo decir Puede morir No pienso volverme como ellos Nunca No sé bien Hallaremos nunca Muy bien Antes de eso Vamos a guardar Ok, eso no cierra, eh Quédate Bien, perfecto Quédate aquí Ashley Una lágrima en Diego Vamos a disparar arriba Acá hay alguien Ay, por el amor de Ya está Bueno Bueno, púrpura Ok Hay que guardar Bien Venga Ashley Bueno Por si acaso Bueno Por si acaso Aparece alguien Hay quien Venga Grazie Hay una La otherza cae Mártelo, mátelo, 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 no, ven, atleta-te. A ver, ¿qué vas a hacer con Ashley? Aquí estoy, protegiéndolo, perfecto, perfecto. Ok. ¡Oh! ¡Qué buen headshot! ¡Meno mal me lo escribí, eh! Bueno, menos mal me lo escribí, eh. Vamos a dar el cuchillo por acá. Voy a dispararlo. Perfecto, 1600 de monedas. Ok, no fue tan bueno que jugamos de Resident Evil 4, eh. Bueno, a veces no recuerdo bien. Bueno, a darle con todo, chico. Dale con todo, eh. Muy bien, bien, Ashley. Vamos a guardar las partidas, eh. Ok, esto es lo más recomendado. Con el franco tirado. Ok, hasta aquí Ashley. Es muy peligroso. Ok, 700 de monedas. Y un... Una granada de... ¿Cómo se llama? Un... Incendio. 15 municiones de pistola. Acá hay un oro, mira. Acá... 5.000 de oro. Perfecto. Rompemos. 1.500. Nada mal, eh. Una hierba amarilla. Sígueme. Ha cogido la llave de prisión. Perfecto. Ahí, ahí, ahí aparece el primer guardador. Vamos a disparar uno por aquí. Acá hay un munición de escopeta. Vamos a dispararla. Vamos a dispararla. Perfecto. Vamos bien, eh. Vamos bien. Ok, ahí está el guardador. Ese es el guardador, chicos. Voltea, voltea. Ok Ok Dos cornos T-A-T 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 Así Muere Así Vas a morir Ay Por fin Así no Complicaba Bien Sí 5 15.000 de monedas Bueno, a veces no recuerdo jugar Pero ya está, ya está, ya está Ok Perfecto Bien, 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 bien Por un poquito, eh Ay, por favor, en serio El otro está acá Sígueme Nada mal, nada mal Ok Tengo una idea, tengo una idea Venga, Shilvy Entonces vamos a hacer eso Vamos a hacer esa parte Ok, rápido Necesito, como se llama Granada, a ver No hay espacio, en serio Ok Ok, vamos a esperar a poco esto Vamos Carga Genial Buah, paya Bien, vale ¡Ayuda! ¡Leon! ¡Ayuda! ¡Leon! ¡Ayuda! ¡Leon! ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Leon! ¡Ayuda! Creo que... A eso me refiero A eso me refiero Bueno A ver, a ver, a ver Bueno, no importa Ok Ok Venga Estelé Bueno 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 Ok, vamos Vamos, 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 vamos Genial Ah, tengo una idea Ven Acércate Listo Bueno Muy bien, vamos, bien Esperemos Ven Ashley Ok Ven Ashley No te dejes esto Bueno, a ver Vamos a hacer los escopetazos, eh Siguiendo Muy bien Muy bien, muy bien Venga Ashley Tu vas a morir Venga Slim Venga Slim Eso es A ver con Todo Un momento Bueno Perfecto Vamos a hacer eso, haciendo esas cosas Bien A ver, a ver, a ver, a ver, ¿qué pasó? No A ver, vamos a parar la... Listo Muy bien Nada mal, eh Vamos a romper Algunos Jarritos Vamos a romper algunos jarritos Que tenemos, eh Bien Municiones de escopeta Paso, increíble Buena, bueno, vamos Ashley, vamos Ashley Bien, bien, así tenemos que hacer Bueno, no importa, bueno No importa una fallida Igual Perfecto Perfecto, ven Ashley, ven, ven Ven, ven, ven Ok Bueno, ahí tengo puros Ya tú sabes Granadas Granadas Verde No hay espacio Vale Perfecto Bien, 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 bien Al recargar la bala Ven Ven Ashley Quédate aquí Esperemos que vengan ellos Sígueme Sígueme Alto Sígueme Vamos Vamos Perfecto 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 Bueno, a ver si le he destacado Tengo que protegerla A ver, ¿alguien más? Vamos, acérquense A ver, ¿alguien más? Ok, esperamos que vengan Vamos a darle con todo Bien Bien Munición de escopeta Eso es lo Justo lo necesitábamos Vamos, venga Vamos, venga, venga Te conozco Listo Venga, venga Venga, venga vamos vamos 1 2 3 4 muy bien ya, acá hay uno no ok quédate aquí esto, perfecto muy bien, muy bien bien, nos dan municiones ya tú sabes voy espérate sí 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 yes bien 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 voy a mirar el coche anderen bien Sígueme. Vamos con Leon. Rápido. No hay que darme las municiones. Espera, espera, espera. Venga, Ashley. Venga, Ashley. ¡Dápida, dápida, dápida! Vamos, 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 vamos. Bien. Venga, Ashley. Salgan. Hace meta. Venga, Ashley, rápida, 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 rápida. A ver, monedas, monedas, perfecto, ven. No voy a escapar. Venga, 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 rápida, rápida. Uh, bien. Perfecto, vamos, vamos. Perfecto. Bien, Spray. 5500, 1600. Ven, Ashley. Uh, menos mal. Vamos a recargar las balas. Primero vamos a recargar las balas. Uh, la escopeta. Ok. Uh. A ver, las municiones, ya está. Ven, sígueme. En serio. Vamos a darle con todo, eh. Mira, allí hay una manivela. Sí, manivela, manivela, manivela. A darle con todo con la manivela. Ven. Este aquí. Copeta de 10. Perfecto. Uh, el rifle. Ay, no, en serio. A ver, a ver, a ver, a ver. Tengo una idea. Vamos a gastar 5 balas. Un, dos, tres, cuatro, cinco. Recargamos. Y ahora hay listo. Vamos a recargar los bombos. Vamos a tener las balitas. Sígueme. Ven, Ashley. Vigila por mí. Ok. Entendido. No. Vamos a colocar listo. No lo más, we go. Hay listo. O nos deben. Ahora hay listo. Tampoco de la TMP No, no, no. Y no, no, no. Muerto, 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 perfecto. Rápido, antes que ellos, perfecto. Ah, lo logró la primera. Vamos a la TMP rapidísimo. Bien, 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 bien. Voy, 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 voy. ¿Dónde? 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 Voy, 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 voy. A lo mejor los vamos a poner acá. Vamos a... Vamos a darle escopetazos ahí. Bien, 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 voy, 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 voy. bien 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 no hay nadie no hay nadie perfecto no hay nada habían nadie bien 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 Justa tiempo, eh Ya, vamos Ven, ven, ven Ven, ven, ven Quédate aquí Vamos a armar a este niño de millones de años Perfecto ¿Cómo? Ah, ya, sí Sí, mamá, no te preocupes Gracias, mamá Bien, pobre mi cadáver Esto Very nice Ni poco. Un, dos. Un, dos. Un, dos. Perfecto. Espinela. Perfecto. Quédate aquí, Ashley. Moneras. Mismo monedas. Perfecto. Una hierba verde. Increíble. Uh. Una lesión de pistolita, ¿eh? Ok. De verdad ya están llenos. Bueno. Lo dejamos así. Ven, Ashley. A darle con todo el Resident Evil 4, ¿eh? Ven, ahí está Ashley. Perfecto. Vamos a equipar rápida. ¡Ay! Ya. Bueno, vamos. Vamos. Que venga. Vamos. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Vamos a recargarlo. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Tres. 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 Vamos a utilizar otra llama. Tres. lo que es increíble vamos a cambiar otra arma de cambiar armar por franco tirador vamos a darle comienzo en la cabeza 1 acá, bueno... ver, 4 partes ahí está, ahí está, ahí está bueno, no importa, bueno, no importa, vamos a poner aquí bien perfecto, guarde rápido el franco, el franco, el franco, el rifle, el rifle, el rifle eso a ver bien, la cabeza ¿cuánto midió? ¿6? a ver ah, 5 chapas vamos, fuego fuego, fuego, fuego a ver listo perfecto, a darle con todos chicos vamos, a ver 1 2 a ver 3 4 5 6 rodito perfecto cargar la bala bueno lo recomiendo la TNP 50 perfecto 1 1 a darle con todos chicos, eh bueno, muy fácil para mí esta parte bueno, vamos a terminar el juego una chapita la colección listo, 1500, gracias 1500 de oro, ok? así tiene que ser a darle con TODO en Resident Evil 4 vamos a guardar por si acaso, eh bienvenido bienvenido tengo cosas raras a la venta extraño ¿te quieres comprar? un maletín un maletín ok gané 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 de fuego lo más recomendado ¿rifle? gracias gracias tengo pena a ver mmm ah puede ser un rifle, eh gracias que quieres comprar? listo a ver a ver listo listo me he puesto un maletín más grande, eh ok uy otra vez ay ay dios mío en serio se buvió ah espera espera ah menos mal esa parte menos mal esa parte lo guardé ¿no? menos mal esa parte lo guardé ¿no? por favor que si la guardé ¿eh? ahí está ay menos mal lo guardé menos mal que lo guardé porque se ha buggeado cosas raras a la venta extraño bien no no ok vamos a venderlo mmm eso es todo extraño si vamos a perfecto vamos al rifle vamos a ver perfecto oh menos mal ah si bueno esa parte se veía negro se ha buggeado pero menos mal el cargado a ver otra vez espera un ratito un ratito un ratito un ratito a ver un ratito voy a un corte comercial espera espera bueno continuamos bueno continuamos otra vez porque se ha buggeado el como se llama bueno se ha buggeado el como se llama ya te lo sabía bienvenido se ha buggeado en la cinemática dice es un ratito un ratito con un ratito que se llama carne lujo gracias 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 Ah, sí, vámonos A ver Sí, ahí estás Estoy bien, déjame ¡Ashley, espera, espera! ¡Ashley! ¿Esto qué es? No tengas miedo, Ashley Iré a salvarte Bueno, chicos, ese es todo el video de hoy No importa por una muerte, no importa Pero gracias por ver el video No se olviden de dejar sus likes Compartir el video Ahora, a continuación Se viene el video de GTA Vice City Bueno, de 7 de diciembre Ok, chicos 7 de diciembre Estén atentos, ok? Bueno, y al final Bueno, en el final del último video Del día de hoy Les mandaré saludos, ok, chicos? Gracias por ver Bendiciones para todos Que tengan un hermoso día Nos vemos en el próximo video ¡Chau!